Andres Pinguil DJ DJ Mix Andres DJ DJ Mix El grupito más alegre, las manos arriba, solamente los más alegres Buena maestro, así ¡Gracias! Este es mi sabor La máquina, roja roja ¡Ay! Loquito, loquito, me tiene chorita Será que me ha estado Agüita de calzón La santa me dice que ponga cuidado Porque esa chorita a mí me ha jugado Agüita de calzón Me ha estado de beber Porque ya hay noche Piensa en ti, mujer Hay muchas mujeres que me ando rogando Pero yo pa' abajo las mando rodando Hacia el brujalito Con torrita de calzón y amor ¡Estoy loquito! ¡Ah, sí maestro! ¡Otra de calzón! Y comenzó la fiesta ¡A ti les alegría y por! Y vamos a bailar Bien bonito, bien bonito Al estilo de Lujas Pero qué sabor ¡Y qué alegría!